Dile, dile nomás que era para que tú la perdieras, nada más. No sé, Choquita. No, tú dices... Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este y tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Nathalie Bertis le increpa choca por calificar al gato Cuba como antipático. Contra él, ¿ah? Simplemente tenía que yo responder, pues, ¿no? Se molestó. Nathalie Bertis no dudó en reclamarle en vivo a su compañero de conducción, Choca Mandros, por calificar a Rodrigo el gato Cuba como antipático frente a Antonia Aranda. Este calificativo se dio durante la entrevista que Choca realizó a Tula Rodríguez. Ambos jugaron a preguntas y respuestas donde el jugador que no respondía debía comer o beber algo exótico. Cuando le tocó el turno de preguntar a Tula Rodríguez, ella le pidió a Choca elegir quién le parece más antipático, si Rodrigo Cuba o Antonia Aranda. Y el también productor de la televisión respondió, Rodrigo Cuba. Al terminar la entrevista, Nathalie Bertis se molestó, se mostró indignada por su respuesta. No sé cómo lo vas a elegir como el más antipático. La verdad, Choca, es que me has decepcionado. Pensé que te conocía. De inmediato, Choca justificó su elección. Es que no los conozco. El gato es más callado, no sé. Además, tú eres pata de Cuba. Pero le pidió que le diga al deportista que no tiene nada contra él y que su respuesta solo fue para que Tula pierda su ronda. Sin embargo, Nathalie Bertis prometió a su compañero de conducción presentarle al futbolista del club Sport Boys. Te lo voy a presentar formalmente. ¿Quieres o no? No sé si tienes muchas ganas. Pero a mí sí me cae bien. Está en mi lista de amigos. No sé cómo, la verdad. ¿Cómo lo vas a elegir como el más antipático? Es que no los conozco. Yo dije, pues, ahí tú viste. Que no los conozco a ninguno de los dos, pero no sé, pues, es más callado. No sé, pues. Choca, la verdad me has decepcionado. ¿Por qué? De verdad, yo pensé que te conocía. Ay, ¿tú por qué eres pata? Una cajita de Pandora. Sí, porque eres pata de Cuba. Ay, qué bastana. Es bueno, te lo voy a presentar formalmente. O sea, yo lo conozco de una vez que hablé. No sé si tienes muchas ganas, pero a mí sí me cae bien. Es la de amigos ya. Escucha. Oye, la tula que no, viste que no dijo. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.